Muy buenas, Behinders, estamos aquí un día más y hoy vamos a traer más noticias del mundo de los videojuegos en el segundo vídeo del día. Vamos a hablar de las notas que ya han salido de Horizon Forbidden West, el sucesor de, para mí, el mejor juego de PlayStation 4, al cual le tengo muchísimas ganas y el cual voy a poder disfrutar el día 17, un día antes. Lo cual le agradezco mucho a PlayStation España, y yo sé de paso, uno de mis juegos más esperados de PlayStation y poder probarlo antes para mí es muy especial. Vamos a hablar de las notas, vamos a hablar de lo que ha dicho la prensa respecto de la nota Metacritic, pero también tengo más cositas muy interesantes para hablar en el día de hoy. Un anuncio inminente de Capcom, del aclamado Resident Evil 4. Tengo aquí la versión original, la primera, la de Gamecube, y podría regresar de nuevo el juego en forma de remake, o al menos eso es lo que yo creo, aunque podría ser otro anuncio. Capcom nos ha instado con una cuenta atrás en su página web de aquí unos días para que descubramos qué anuncio es. Y traigo noticias también, por supuesto, muy interesantes del mundo de las adquisiciones, y en un nuevo capítulo de Pasión de Adquisiciones, hoy no va a ser de Phil Spencer o de Jim Ryan de quien va a tratar esto, sino de Platinum Games, y lo que han declarado al respecto de ser o no adquiridos, y cómo verían ellos que alguien les adquiriese. Hace poco he hablado de la libertad creativa que Nintendo les ha dado a la hora de hacer Bayonetta 3, y ahora precisamente ese sería uno de los motivos por los que se dejarían adquirir. Que les dejasen eso, libertad creativa. ¿Queréis saber todo esto y mucho más? Pues quédense en el vídeo de hoy, y lo más importante, si os gusta el contenido, podéis dejar un like, suscribiros, compartir, activar la campanita, podéis haceros miembros para apoyar el canal si os apetece, y ahora sí que sigámonos con el segundo vídeo de noticias del día de hoy. Hola de nuevo, y bienvenidos a Behind The Games. Y es que hoy es un día bastante interesante porque han ocurrido muchas cosas, entre ellas el análisis de un juego muy importante, como he dicho, la secuela de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, un nuevo anuncio de Capcom, y también estas declaraciones de Platinum. Todo la verdad es que está muy completito, y necesitaba traer otro vídeo para informaros. Vamos a ir con la primera noticia. Se trata sobre Horizon Forbidden West y sus notas. Ya han salido notas bastante interesantes que dejan a este juego con una nota de 1.89 en Metacritic, que voy a pasar a ver ahora con todos vosotros. Una nota de 1.89, donde tenemos que hay 91 críticas positivas y 4 mixtas. Tenemos diversos análisis de diversos medios que van desde un 100, como siempre, que los hay muy flipados, hasta un 60 también, que los hay muy flipados. Ni tener tampoco como un 60, ni tanto como un 100. Pero aquí tenemos unas notas bastante gruesas en cuanto a que el gran número de las notas es del 80 para arriba, por lo cual, para aquel que sea fan de que los juegos por debajo del 90 son caca, pues esto será caca, pero para aquel que consideremos que por encima del 80 es un auténtico juegazo, lo vamos a disfrutar como tal, como lo que es. Aunque incluso juegos de 70 y de menos los he llegado a disfrutar. Vamos a ver realmente qué es lo que han dicho algunos medios españoles. Tenemos Vandal, que el lado 9.4, por ejemplo, nos ha puesto de puntos negativos, que hoy tiende a darnos demasiadas pistas sobre lo que tenemos que hacer, que habla mucho, en definitiva, que los enfrentamientos contra humanos siguen teniendo margen de mejora, o que la toma de decisiones es algo que acaba reducido, no siempre anécdota. Esto pasa en muchos juegos. Nos acordamos de la famosa escena del señorito Alex, en la que se quejaban, ¿no?, de que no dejan tomar decisiones. Porque hay un juego de Sony en el que tampoco te dejan, pero bueno. Esto es que ya volvemos a repetir, es algo que suele suceder, no es nada raro. Puntos positivos, los combates contra criaturas mecánicas, épicos, espectaculares, desafiantes y brutalmente divertidos. Estoy deseando, por una parte de esos pedazos de combates, la enorme mejora de la exploración y el diseño de misiones y contenidos secundarios, y el audiovisual es una auténtica maravilla. Y en resumen nos dicen que es una secuela que mejora en toda la original y lleva las aventuras de Aloy a un nuevo nivel. Para apreciernos, es una de las mejores juegos de mundo abierto que se han hecho hasta la fecha. Bueno, se han venido un poco arriba los de Vandal. Se han venido un poco arriba, pero bueno, vale, bien. Luego tenemos esta review de Hobby Consolas, donde lo peor nos dicen que las misiones secundarias, volvemos a lo mismo, es que esto es algo que se va a repetir siempre. Puede ser algo repetitivo, es un sistema de progreso y mejora de equipo demasiado complejo. Luego tenemos aquí, técnicamente tiene algunos momentos impresionantes y los combates contra las bestias mecánicas son, volvemos a lo mismo, muy impresionantes también. Por momentos, Horizon 2 es un juego épico, con un estilo artístico impecable, gran apartado técnico, como corresponde a una secuela, multiplica todas las posibilidades del original, pero esto hace que las secundarias de encargos o sistemas de progreso resulten menos inspirados. Esto coincide en muchos varios análisis. Y hagan que descienda el ritmo de juego, que hemos encontrado también algunos bugs. Y luego tenemos Eurogamer, que nos lo ponen como si fuese el Mass Effect 2 de la saga, reventando el maquinómetro. Y nos dicen que es un imprescindible. Luego Eurogamer de Estados Unidos creo que todo lo contrario, lo han puesto a escurrir, literalmente. Pero en definitiva, se ha llevado muy buenas notas este Horizon Forbidden West, se habla muy bien de él. Y estoy seguro que va a ser un gran juego, a pesar de la niebla volumétrica y todas esas cosas. Vamos a ver realmente en qué afecta toda esa niebla volumétrica, ese supuesto popping que tiene algún que otro bug que nos están diciendo. Hasta que no se pruebe, no se puede saber. Y aquí lo estaré probando con vosotros. Veremos a ver realmente en qué queda todo este juego. Todo esto lo vamos a descubrir aquí en próximos días. Y ahora tenemos que ir con más declaraciones de Platinum Games. Y es que últimamente no paran de dar declaraciones en diversos medios y han hablado de cómo les vendría a ellos si alguien les intentase adquirir. Han hablado de adquisiciones y tenemos un nuevo capítulo de pasión de adquisiciones. Y en esta pasión de adquisiciones tenemos el CEO de Platinum que dice que no rechazaría la oferta de adquisición siempre que se respete la libertad. Hablando con VGC, después de su reciente ascenso a presidente y director ejecutivo, se le preguntó a Atsushi Inaba sobre la reciente consolidación de la industria de los juegos, más significativamente marcada por la compra de Activision Blizzard, por 70.000 millones. Inaba respondió diciendo que estaría abierto a cualquier posibilidad. Dijo lo siguiente, lo más importante para nosotros es tener la libertad de hacer los juegos que queremos hacer. Por lo que escuché sobre las adquisiciones recientes, no creo que Microsoft vaya a comenzar a microgestionar a Activision hasta el punto de quitarles toda su libertad. Y no creo que vaya a ser una relación así. Creo que habrá mucho respeto mutuo allí y creo que Activision podrá continuar haciendo lo que mejor sabe hacer. Eso también es lo más importante para nosotros al fin del día. Cualquiera que sea la forma que tome para nosotros y nuestra empresa. Así que no rechazaría nada siempre y cuando se respete nuestra libertad. Y a su vez también Inaba sugirió anteriormente que Platinum no estaría interesado en una venta a Microsoft, que ha declarado públicamente su deseo de agregar un estudio japonés, como todos sabéis. Es decir, que Platinum Games dicen, oye, que no nos estamos cerrando a acuerdos o a compras directamente de Platinum Games. Ha puesto de ejemplo, evidentemente, a Microsoft porque es una de las compras más sonadas, más recientes. Y Platinum Games han dejado como que la puerta abierta a una compra de alguna empresa grande. Nintendo ya sabéis que no son de comprar, pero ¿os imagináis que precisamente justo estén hablando de la libertad creativa que Nintendo les ha dado con Bayonetta y que ahora justo saquen estas declaraciones y que fuese Nintendo la que compra Platinum Games? Cuidadito, porque aquí habría un gran vuelco en la industria. Nintendo no es de comprar, Nintendo más bien es, pues como va a hacer con Bayonetta, de que se hagan desarrollos exclusivos para sus plataformas y ya está. Simplemente ellos financian desarrollos como Bayonetta y automáticamente esto se haga de esta manera y podamos disfrutar de juegos sin la necesidad, pues, de tener que comprar el estudio. Pero en caso de que Platinum Games fuese adquirido por Microsoft, podrían limitar el hecho de sacar juegos de Platinum en consolas de Nintendo o en cualquier otra consola. Aunque estamos viendo que, por ejemplo, con Activision Blizzard van a tomar unas políticas bastante más laxas, menos restrictivas a la hora de sacar juegos de otras plataformas y lo van a hacer como Sony lo va a hacer también con Bungie, con Pungie. Dicho esto, me haría especial ilusión, de verdad, saber que si alguien compra Platinum Games fuese Nintendo. ¿Por qué? Porque Nintendo han salvado Bayonetta. Sí, Nintendo han salvado Bayonetta mientras otros lloraban. ¿Y por qué no lo sacan en nuestra plataforma? No es justo, no se ve bien gráficamente, deberíamos de tenerlo en otra consola. Nintendo cogió. Y mientras vosotros os quejabais de eso, ellos financiaron el Bayonetta 2 para que Bayonetta siguiese existiendo. Y a pesar de que Bayonetta 2 no ha superado ni los 2 millones de ventas, cosa que me parece de verdad terrible, apoyen Bayonetta, por favor, aún así ha vuelto a financiar de nuevo Bayonetta 3. Sí, han salvado una de las sagas más importantes, Made in Platinum Games. Y eso es innegable. No creo que con estas declaraciones estén diciendo que vayan a ser comprados por nadie, pero sí están dejando clara la apertura a ser comprados por compañías grandes, por PlayStation, por Microsoft o por Nintendo, que no cerrarían la posibilidad. Aunque yo sinceramente no veo a Platinum Games siendo adquiridos, si alguien tuviese que adquirirlos tendrían que ser Nintendo. O quién sabe, si también con las recientes palabras y arrumacos que le ha hecho camilla a Phil Spencer, quizás con eso pudiese darnos a entender que están de alguna manera llanando terreno, por si acaso los quisiesen comprar, pues oye, todo podría darse, todo podría darse, en pasión de adquisiciones, todo es posible, todo podría darse lugar, así que en cualquier capítulo podréis encontraros una sorpresa. Y aquí hemos estado de nuevo con pasión de adquisiciones, y aquí hemos estado en pasión de adquisiciones trayendo más datos en esta ocasión de Platinum Games y lo que ellos harían si alguien les quisiese adquirir y su posición al respecto. Sin más, no sé qué opináis vosotros, qué compañía en caso de que Platinum Games fuese adquirida, os gustaría que los adquiriese Nintendo, Microsoft, Sony. Yo dejo aquí mi opinión y es que no quiero que nadie adquiera Platinum Games, solo he dicho mi opinión de si se diese la posibilidad, creo que Nintendo, por haber apostado como han apostado por una saga tan importante como Bayonetta, merecerían quedarse Platinum. Pero vuelvo a repetir, prefiero que siguen en Independientes, es una compañía que funciona muy bien independiente, haciendo proyectos para unos o para otros y se los encargan, y ya está, que es como funciona, muy bien, y no necesitan ser comprados por ahora. Pero en esta pasión de adquisiciones, cualquier cosa puede ocurrir. Como también, cualquier cosa puede ocurrir dentro de unos días, ¿por qué? Porque Capcom va a lanzar un anuncio misterioso, y ya os voy diciendo que va a ser Resident Evil 4, pero se aceptan apuestas. ¿Por qué? Porque Capcom ha abierto una página web con una cuenta tras que terminará el 21 de febrero a las 7.00 de la mañana, hora peninsular española. No hay ningún otro tipo de información o pistas que relacionen el anuncio con una saga conocida de la compañía. Uno de los juegos que se vienen rumoreando, como bien he dicho, es Resident Evil 4, Remake. La última información apunta a un anuncio a principios de este año, coincidiría, así que tiene todas las papeletas para que esto fuese así. Estas fuentes aseguran que será una versión más terrorífica y con varios cambios que se inspirarían en el prototipo y aprovecharía para ampliar los modos protagonizados por Ada Wong, Assignment, Ada, Separate Ways, que estarían unidos y ampliados. Los secundarios de la historia también recibirían más detención en esta historia revisada. Todo esto llega después de que estas imágenes que estáis viendo de este proyecto fan HD ya se haya hecho realidad. Ahora Capcom vendría directamente con un remake. La verdad, hablando de este proyecto fan, una auténtica pasada. Podéis descargaros los packs de texturas completamente gratis para poder añadirlos a vuestro juego de Steam. Una pasada. Pero cuidado, cuidado porque ya estaríamos prácticamente casi, casi, casi rozando el próximo Resident Evil 4 remake. Yo estoy seguro que va a ser este, pero también se rumorea que puede haber un pack con Resident Evil 2 y 3, versión nueva generación remasterizada, a 4K con tal, con cual, con nuevos efectos, podría ser. Pero por ahora, yo todo creo que apunta a Resident Evil 4 y además que todos los rumores apuntaban a que ya iba a ser el anuncio y así parece que va a ser. Hay otras opciones en el catálogo aún así. Esperan que también se presente, por ejemplo, Street Fighter 6, que la saga cumple además 35 años y el equipo insinuado en varias ocasiones que pronto sabremos más de la próxima entrega, en la que el personaje Luke de Street Fighter 5 tendría un papel destacado. Pero parece ser que Resident Evil va a ser el que va a anunciarse. Y no lo digo yo, lo digo por varios detalles que he podido obtener, como, por ejemplo, este de aquí. Está a baja resolución, se lo he visto a varias personas, por lo visto se ha sacado de una página oficial de Resident Evil, donde se puede ver que lo primero, este fondo es del menú de Resident Evil 4. Es del menú de Resident Evil 4 100%. De hecho es que lo podéis poner y lo vais a ver que automáticamente esto es el menú de Resident Evil 4 y ahí se ve coming soon, se ve ahí, pues, varios juegos y demás. Sinceramente, creo que va a ser Resident Evil 4 porque es que esto tiene toda la pinta. Pero aquí es donde tenemos la cuenta atrás. Refrescamos la web y vemos... Countdown. Y vemos ahí que automáticamente nos sale la cuenta atrás. Seis días, doce horas, desde este preciso momento en el que estoy grabando el vídeo para que se nos muestre el nuevo proyecto de Capcom. Nuevo proyecto en el que están trabajando. Nuevo proyecto que han elegido este día para anunciar. Sinceramente, tengo mucho hype. ¿Por qué? Porque Capcom se está luciendo últimamente. Capcom lo que están haciendo últimamente es sublime. Esquisito. Y yo creo que Resident Evil 4 Remake va a ser una realidad. No sé en cuántos formatos me he comprado ya Resident Evil 4, macho. Capcom, desde luego, que... Con los fans de Resident Evil han hecho una fortuna. Pero con este en especial, este es el GTA de los Resident Evil. Literal. Déjenme por aquí abajo en la cajita de comentarios lo que opinan al respecto sobre todo lo que hemos hablado aquí hoy. Sobre el posible remake rumore de Resident Evil 4. ¿Qué sería este juego misterioso de Capcom que se presentaría? ¿Qué opináis también de las declaraciones de Platinum Game sobre lo que opinan sobre ser comprados y qué pondrían por delante para que esto pudiese suceder? ¿Y qué opináis de las notas de Horizon Forbidden West? ¿Del aspecto de cómo se ve? ¿Si creéis que va a estar a la altura? ¿Si no? Todo esto y mucho más. Me lo podéis dejar por aquí abajo en la cajita de comentarios. Y lo más importante, que aparte de vuestro like, podéis apoyar también haciéndoos miembros. Ayudáis una barbaridad. Os estoy agradecidísima a todos los miembros del canal que día tras día estáis aquí apoyando. A todos los que estáis apoyando por Twitch. Hoy descansamos. Mañana volvemos a las 8 de la tarde, hora peninsular española. Y por supuesto, también tenéis un link en debajo. Os digitáis los baratitos aquí abajo. Primera línea de descripción. Y ya sabéis que os espero con más y mejor aquí en la próxima entrega de Behind The Games. ¡Gracias!